Las Olimpiadas Especiales son el mayor evento, la mayor organización global de deportes amateur y de salud pública, así se definen. Es un movimiento de inclusión global en el deporte, en la salud, en la educación y también en el empleo. Recién les decía a quienes tenemos en nuestra mesa hoy, es un gusto recibirte Aurora, Ryan como asistente técnico participante, Sergio, también es un placer que estés acá. Aurora es la directora de las Olimpiadas Especiales en Uruguay y estamos hablando del fútbol unificado, que es lo que los trae hoy y lo que los va a hacer participar de estas Olimpiadas. ¿Cuántos jóvenes participan de estas Olimpiadas desde Uruguay? Desde Uruguay son 16 atletas, en el cual 9 son atletas especiales y 7 chicos unificados. Bien, vamos a definir esto de unificados y especiales. Bueno, ha sido un proyecto, un trabajo que tiene la Organización Mundial de Olimpiadas Especiales, en el cual lo que quiere lograr es que las personas con discapacidad intelectual se integren a la comunidad y ha utilizado un medio que es el deporte, en este caso concreto el fútbol. Entonces, en un encuentro donde van a estar 11 chicos jugando, tiene que haber por lo menos 7 chicos especiales y los demás son chicos unificados, atletas comunes que deben de tener el mismo nivel de habilidad que los chicos especiales. Claro, porque acá lo que encontramos es un parámetro común de equiparación que lo hace sumamente democrático. Uno piensa en un jugador de fútbol, yo a veces escucho hablar a los jugadores de fútbol y digo y a mí en realidad cuánto me importa lo que digan, ¿no? En realidad me importa, por ejemplo, a los efectos del deporte, cuán hábiles son dentro de lo que tienen que ejecutar. Entonces, esto es como una forma de unificar que me parece sumamente democrática y saludable. Ryan, ¿cómo lo vivís? Y yo lo veo de una manera muy distinta, ¿no? En el sentido de que yo con mis compañeros hacemos un deporte que los dos gusta y bueno, lo afrontamos de esa manera. De esa manera y te divertís y tenés logros. Sí, sí, totalmente. Yo cuando fui a Grecia en el 2011 participé por Uruguay y me sentí muy contento con mis compañeros que estuve participando. Pero en esta instancia estoy ayudando a mis compañeros que se van para Chicago. Claro, porque estás como asistente técnico. Totalmente, sí. Estoy ayudando a Pablo Puentes en lo que es la parte del fútbol y bueno, también colaborando cuando falta algún compañero me pongo también a jugar al fútbol con ellos también. Ryan, ¿viste que cuando ahora en épocas de mundial estamos hablando del proceso Tavares, ¿no? Y de lo que implica un montón de normas y de perspectiva del deporte. ¿Vos crees que en estas Olimpíadas Especiales ustedes también pueden ir haciendo ese proceso de integración social para cortar un poco con los prejuicios, por ejemplo? Totalmente, totalmente. Sí, porque damos un paso muy agigantado que la gente sepa lo que es Olimpíadas Especiales, ¿no? Claro, muy bien. Y Sergio, ¿cómo es esa interacción cuando hay que establecer, por ejemplo, normas comunes? Mirá, yo la experiencia que tengo desde la Copa América hasta ahora con los chiquilines ha sido totalmente normal, común. El otro día también me lo preguntaron y sinceramente lo hablábamos con Ryan después. Son chiquis, son uno más, son uno más de grupo. A ver, no se los trata de diferente manera ni nada, al revés. Se los trata como uno más, se los integra y ahí compartimos grupos siempre. ¿Cuál es una de las mayores dificultades al que te has enfrentado, Aurora, en esta conformación? Porque el prejuicio, por más que seamos todos macanudos en lo que decimos, después en la vida diaria, en la práctica, la segregación existe. Y vamos a dejarnos de metáforas. Es así. ¿Te has enfrentado a eso en la cotidianidad? En realidad no tanto, pero definitivamente esta organización Olimpiadas Especiales ha tenido la gran virtud que es mostrar lo que puede una persona con discapacidad intelectual por medio del deporte, que quizá no lo logra en un aula. Claro. Pero definitivamente se potencia, inclusive emocionalmente, para lograr una mayor autoestima y luego vuelve al aula de otra forma. Esto es una integración extraordinaria. Sergio estudia y trabaja y está conviviendo con chicos especiales de todo el país. Entonces, nosotros también tenemos un proceso de hace unos cuantos años, ¿verdad? Más que nada en todos los deportes. Pero definitivamente en el fútbol, donde hay más de 3.000 atletas en todo el país, que participan semanalmente de encuentros deportivos. Y de ahí surgen luego, tenemos juegos departamentales, regionales, nacionales, y de ahí surge esta selección, que como te decía anteriormente, tienen el mismo nivel de habilidad. Recién, antes de salir al aire en la tanda, yo les decía a Ryan y a Sergio, ¿los pone nerviosos la televisión? Entonces me dicen, para nada, ¿no? Nos ponen nerviosos. Y Aurora responde algo sumamente interesante acerca de la conformación, qué es lo que va dando el deporte. ¿Qué aporta el deporte, justamente, a personas que tienen cierta discapacidad? Lo mismo que le aporta a cualquier jugador de fútbol. Si nosotros miramos la selección y nos ponemos en ellos, hay un control emocional al enfrentarse a un arco que es imponente. Lo mismo lo van adquiriendo en su medida los atletas especiales y los que van a ir a este encuentro, que es un encuentro mundial, donde se van a confrontar con 15 países, digamos, en este encuentro mundial. Ryan, recién decías que habías viajado, pero la mayoría de los chiquilines que viajan ahora nunca se subieron a un avión, por ejemplo. No. Y esa experiencia, ¿cómo la viviste a vos en su momento? Yo totalmente normal, como una persona común y corriente. No me afectó para nada. Al contrario, me gustó. ¿Y crees que hay una expectativa de los chiquilines, un poco de nervios, como tenemos cualquiera? Sí, como primera vez, sí, todo. Obviamente que va a ser nervios, algunos ansias, otros se pondrán a llorar, digo yo, ¿no? Pero en el sentido de... De bájenme de acá. Sí, sí, pero no es así, no es así. Pero, claro, por primera vez uno tiene otro tipo de emociones, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo cuando fui a Grecia, yo al contrario, yo estaba más alegre de conocer otro país que estar en un avión. Claro. Totalmente. Bueno, ¿y qué pasó con el resto? ¿Cuántos fueron a Grecia? Creo que alrededor de más de 60 atletas en diferentes deportes. En mi caso, yo estuve en el básquetbol porque no había más lugar en el fútbol porque ya estaba completo. Sí. Fui igual, totalmente. Y estoy agradecido por las limpiezas especiales que me han llevado y ahora estoy volviendo lo que me están dando ellos, ¿no? Ayudándoles a mis compañeros ahora que se están yendo a... Hace pocos días a... A Chicago. A Chicago. Y bueno, está, por suerte estoy enfrentando otro tipo de evento, ¿no? Y otra responsabilidad. Totalmente, totalmente. Ahora ya no solo sos un participante, sino que de alguna manera tenés un liderazgo dentro del grupo. No, como dijo Sergio, yo cuando llego a las prácticas me reciben con una alegría, ¿va? Y si no vengo ya se ponen un poco nerviosos o un poco preocupados de que no esté. Pero compartimos mate, ¿ah? Charlamos todo lo que va a pasar en el correr de la práctica, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y enseguida lo estamos corrigiendo. Aurora, ¿y cómo se financian ustedes? Bueno, no tenemos financiación propia. Mira, cuando tenemos el evento en puerta, salimos a conseguir las donaciones que nos permitan, más que nada, el ticket aéreo, ¿verdad? Claro. Porque una vez que arriban a los lugares donde son los eventos, tienen absolutamente todo cubierto. Pero el ticket aéreo es difícil. Es costoso, claro. Es costoso. En esta oportunidad hubo un aporte importantísimo de la Secretaría Nacional del Deporte que nos permitió cubrir el costo de los pasajes de los atletas. Después, como la copa se llama Toyota, también Toyota colaboró con nosotros. Claro. Ajax, Toyota colaboró con nosotros. Y hay mucha gente que colabora. Incluso ayer algún donante me ha llamado, ¿qué está faltando? O sea, hay una sensibilidad especial. De cualquier manera, nosotros siempre estamos solicitando la colaboración de la gente, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer para...? ¿Cómo puede hacer para...? Bueno, está el 099530, que donan 100 pesos, 60, que dona 200 pesos, y 099590, donan 300 pesos. Y lo contesta Luis Suárez. ¡Ah! Así que eso es importante, ¿verdad? ¡Qué bien! Esa ha sido la colaboración. Tenemos colaboración de los futbolistas también. Iván Alonso ha concurrido a los entrenamientos de ellos, Recova, Pacheco, digamos, los alientan. Claro. Y, en fin, los estimulan a que puedan lograr algo. ¿Y hay alguna manera de poder seguir esto en vivo? ¿Cuando se den los partidos? Sí, sí, creo que sí. ¿Será por internet? Bueno, va a ser por internet. Incluso nos está acompañando una periodista, Iliana Da Silva. Sí, 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 que es la madrina de la organización. Que es la madrina del fútbol, justamente. Y, bueno, trataremos de enviarles la mayor información posible. Muy bien. Y creo que sí, que se va a poder ver por internet los partidos. Porque hubo alguien por ahí que dijo que las sociedades son según cómo tratan a sus minorías. Está bien. Entonces, estaría muy bien que estuviéramos vibrando también en esto que para ustedes es un mundial. ¿No? Totalmente. ¿Lo vivís como un mundial? Sí, para mí sí. Para mí es como un mundial. Como si fuera los mundiales de ahora que están desarrollándose. Muy bien. Bueno, yo, en realidad, esto está organizado por un convenio entre FIFA y Special Olympics. De ahí que nosotros tenemos Copa América, que hace dos años se realizó acá en Uruguay. Y que el año que viene se va a realizar en Brasil. Así que la organización es extraordinaria, ¿verdad? De modo que ellos lo van a disfrutar. Y ustedes también. Gracias por haber venido. Ha sido un placer. Gracias.